¡Listo! Ya nos encontramos acá y tenemos algo muy especial. A pedido de las mamitas, miren lo que tengo por acá. Las ropitas para los bebés. Hay de todo para los bebés gracias a Baby House. Así que vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña en esta oportunidad. Así es, está con nosotros Joanna Gombes y es la encargada de presentarnos todos estos artículos para... Miren, nosotros cuando han estado poniendo todas las cosas en la mesa, muchos por acá se han animado. Así es, todos se están animando mientras que hemos visto lo que han puesto aquí en la mesa. Y a todas nuestras amigas vamos a invitar que llamen a hacer alguna consulta, si desean, al 522-2991 porque nos encontramos aquí con Joanna Gómez que ella nos va a hablar un poco más de todos los accesorios que tienen para los bebés, ya sea para alguien en casa o si no para un Baby Shower. Bienvenida, Joanna. Bueno, acá tenemos todo lo que es la línea de chaquetería, por ejemplo, como este body que tenemos acá, que son los famosos bodies con frases. Sí, qué lindo, esta frase me gusta. Sí, dice, cuando de grande quiero ser como mi papá pero sin pan. Este tiene una gran acogida, tiene. Qué lindo. Sí, tenemos desde recién nacido hasta niños de un añito, añito y medio, así. Sí, también tenemos lo que es todo lo que es, por ejemplo, así, todo lo que es colchitas. Colchitas, impantables. Por ejemplo, una mantita, es grande, que puede llevar esa colchadita, miren, ve. Y qué curioso el material que tiene por acá. Este de acá es una colcha de plush con algodón pima, ve, y esa colchadita. Suavecito. Este de acá tiene bastante salida, porque es 100% algodón, que es lo más recomendable para un bebé. Qué bien. Julio, yo al ver tantas cosas para bebés, se los juro que ya me estoy animando. Ya se está animando, Karencita. La verdad que yo quiero tener todas estas cositas lindas. Yo creo que en casa también las mamitas ya quieren lo mejor para sus bebés. Vemos aquí también que has traído otras cositas. Hemos traído lo que es, todo lo que tenemos en Baby House, todo lo que es chaquetería. Por ejemplo, pantaloncitos, que es para el uso diario, para usar debajo de la ropita, 100% también algodón pima. Tenemos en el que es el modelo con puñito, que es aquí el pie. Y también tenemos este modelo de acá, que es también un pantaloncito con piecito, que mamitas usan bastante para los bebés. Y a veces se les salen las mediecitas, ¿no? A esos bebés que se les van sacando las mediecitas también llevan con piecito. Y lo bueno de ustedes es que también cuentan con estos diseños en los cuales no necesariamente pueden estar en casa también para salir, para que se luzcan bien bonitos en la calle también. Exacto. Los diseños que usamos es para que puedan usarlo tanto, no solo para interior, sino también que puedan usarlo con un jeancito, con un vestidito. Por ejemplo, ¿ves? Los bodys vienen también así en diseño estampadito. ¡Ah, bloriadito! También hay diseño para niños, todo eso. Y recuerden que todas las personas que nos llamen pueden tener la posibilidad de entrar a un sorteo y llevarse uno de los artículos que nos ha traído Baby. Así que ya saben, amigos, llamen al 522-2991 y ustedes se van a llevar uno de los artículos que nos han traído. Por acá este me llama la atención, el gruesito. Este de acá. Este es un enterizo de algodón pima, es acolchadito. Por ejemplo, esto para el bebé, para esta temporada es perfecto. Porque el algodón, el frío, y esto lo mantiene tibiecito el bebé y no lo hace sudar, que es lo importante. Simplemente con un pantaloncito y un polito suficiente. Yo creo que vamos a empezar la época de invierno también se presta muy bien. Exactamente. Y vienen distintos colores, tanto para niño, para niñita, sí. También hay diferentes tallas también. Y ustedes nos están presentando todas estas ropitas, esas mantitas, pero también cuentan con otros artículos. Claro, contamos todo lo que es, por ejemplo, ropa para vestir, también tenemos ternos para bebés, ternitos también. ¡Ay, ternos! Exacto. Vienen ternos chiquititos, hay para bautizos, llevan bastante lo que es para matrimonios, también para llevarlos a los bebés bien coquetitos ahí. ¡Qué bonito! Entonces ya saben, todas las mamitas en casa, todos nuestros amigos que observan, ¿dónde pueden encontrar esos trajes? La dirección, por favor, para que lleguen rápido. Avenida Antunes de Mayolo, 959, está al costado de Plaza B, nada más, media cuadra de la Municipalidad de Los Olivos. Fácil de llegar, está en plena avenida. Exacto. Lo que me gusta es que ustedes tienen cada detalle. Sí, con nosotros tenemos, mayormente todos son diseños propios, exclusivos de la tienda. También contamos con otras marcas, también tenemos los ajuares, como los que están adelante, que vienen en distintos modelos. También calidades plush, franela, algodón pima, vienen bastantes diseños. ¿Y qué sucede cuando de repente hay una mamá, de repente papá está trabajando y la mamá quiere adquirir esos productos, pero no puede acercarse a la tienda? ¿Qué posibilidades le pueden dar ustedes? Tenemos el servicio de delivery, también podemos llevarlos hasta su casa, donde se encuentre para, como dice mamás, están con el bebé pequeño, no pueden salir. Y nosotros nos llaman y nosotros vamos y le llevamos modelos para que escoja. Ah, también. Sí, sí, sin ningún costo adicional. Ajá. ¿Y esos modelos de repente se pueden ver en una página de Facebook? Claro, sí, también en la página de Facebook, que es este babyhouse.group.sac.hotmail. Muy bien. Entonces, ya saben dónde contactarse, dónde pueden ubicar y en la comodidad de su hogar pueden visitar Baby House o a todas las mamás o los papás también interesados en esos artículos y en otros más. Y si tú quieres llevarte uno de estos artículos, llama al 522-299-91 porque puedes ser uno de los ganadores. Ahí tenemos otro mensaje también. Otro también que tiene bastante salida, dice, soy la mejor alumna de mamá, no lavo, no plancho, no cocino. Ese va a ser mío, ¿verdad? ¡Qué lindo! Llaman mucho la atención los trajesitos de bebés y a veces también pensamos para un regalito en Baby Shower. Exacto. ¿Qué llevar? ¿Qué puede necesitar? La ropita nunca está de más para un Baby Shower o algún accesorio. Y los mejores y con calidad los tienen en Baby House. Así que ya saben, amigos, dónde pueden ir para que puedan conseguir todo lo mejor. ¡Qué lindo, mira! Así es, ya muchas chicas de la producción también se han animado ya a encargar para poder utilizar estos artículos de Baby House. Y lo bueno que internece, cuando ves esas ropitas y sobre todo esos mensajes, internece bastante. Yo ya quiero ser así ya. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias por traernos toda esta información. ¿Qué otros detalles tienen dentro de la tienda? Ahí contamos todo lo que es, por ejemplo, para bebés, ya sean gorritos, en algodón pima, las manoplitas, medias, ombligueros, puntas, hasta pañales de tela tenemos. Pañales de tela. Todo lo que es para bebés. Joana, ¿qué te parece? Pañales de tela. Joana, ¿qué te parece? Recordando nuestros viejos tiempos, los pañales de tela. ¿Qué te parece, Joana, si recibimos una primera llamada? A ver, hola, buenos días. ¿Aló? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juliana. ¿Cómo? Juliana. Juliana, bienvenida. ¿De qué parte nos llamas? De San Martín de Puerto. Bienvenida, Juliana. Cuéntanos, ¿tienes algún pequeñito en casa? Tengo mi sobrinito. ¿Qué edad tiene? Tiene cuatro meses. ¡Uy, chiquitita! ¿Y cómo se llama? Se llama Valentino. Valentina. Muy bien, Juliana. Muchas gracias. Otro. Valentino. Valentino. Ah, le estamos cambiando. A ver, Juliana, ¿tienes de repente algún saludo? Primero, antes de los saludos, ¿qué te han parecido estos artículos de Baby House? Están hermosas, la ropa, fuera de lo común. Muy bien, ¿te gustaría llevarte uno de ellos? Sí, me gustaría llevar uno que tiene frases, porque es fuera de lo común. Ajá, entonces, ¿qué hacemos? Producción, a ver, ¿qué dice Joana? A ver. Claro, ya. Que lleva, es niñito, entonces puede llevar lo que es el bodicito con frases, este de acá. Ajá, muy bien. Un fuerte aplauso, entonces, para Juliana, que se ha llevado uno de los artículos de Baby House. Muchas gracias, Juliana, por estar ahí. Muchas gracias a ustedes. Estamos en control de ahora. Muchas gracias. No cuelgues, que te van a avisar cómo recoger el pedo. Muy bien. Qué lindo. En casa, mami, papi, los chicos, también pueden ser un regalo para los hermanitos, ¿no? Sí, hay bastantes niños que van así con su propina, que juntan, que le quieren regalar a su hermanito, que recién va a nacer. Le ponemos así un regalito especial, que vienen y se van contentos los niños. Claro, qué lindo detalle que los pequeñitos también puedan compartir así con mami, con papi, una nueva experiencia, ¿no? Claro que sí, entonces, usted ya sabe dónde poder adquirir estos productos de Baby House. Y, ojo, si ustedes de repente no pueden salir de casa, Baby House les lleva todos estos artículos a su hogar para que ustedes puedan escoger alguno de ellos. Ninguna otra tienda hace eso, ¿no? Ninguna otra tienda hace eso, así que está muy bien, pioneros. Aprovechen esta gran oportunidad que Baby House nos ofrece para tener todos estos productos de grande calidad, grande variedad también y los pueden tener en casita. Así es. ¿Y hasta qué edad máximo ustedes confeccionan este? Tenemos todo lo que es de recién nacido hasta los tres añitos en la tienda de Avenidas Tunes de Mayolo. También tenemos otro que es en el Mercado de Covid que está a una cuadra y media de la tienda, que está en el Mercado de Covid que tenemos para niños más grandes. Ya desde cuatro añitos hasta los siete añitos con modelos también exclusivos. Y lo bueno que a pesar de ser pequeñitos nunca dejan de estar a la moda. A los chicos. Claro, siempre también hay que ir a la moda. He visto las ropitas ahí con sus diseños, las chiquitas ahí con sus florecitas por ahí. Exacto, sí. Qué lindo. Agradecemos bien la presencia de Baby House por acompañarnos y esta es una gran oportunidad para todas las mamis que de repente no pueden salir a comprar, pero quieren tener estos productos. Pueden ver en el catálogo que ustedes tienen. ¿Verdad? Repetimos, ¿dónde lo ubican en el catálogo? En babyhouse.group.sac, arroba hotmail. Ahí nos encuentran en Facebook y ahí está toda la línea que tenemos, tanto en accesorios, ropa, chaquetería, todo. Muy bien, entonces ya sabemos esa nueva opción para los bebés y de repente si tú no tienes un bebé pero te han invitado a un baby shower y no sabes qué regalar, una excelente opción para poder llevar algo y no vas a quedar mal, vas a quedar súper bien con estos diseños tan bonitos. Esa almohadita que tienes también me gusta. Me gusta también, amigo. Babyhouse. Tiene un diseñito especial. Ahí está. Muy bien, y nosotros con estas prendas nos vamos a una pausa comercial esperando que ustedes se hayan informado y ya sepan dónde poder encontrarla. Así que luego de la pausa vamos a regresar con nuestros amigos de Multident que nos traen un tema muy especial. La importancia del diente de leche. Vamos a continuar con el tema de los bebés. Justo hablando de los bebés, así que vamos a hablar también sobre ellos y sus dientes de leche y lo importante que es. Así que no se vuelvan, regresamos en un ratito más. ¿Dónde? Aquí, en tu mañana. Llego.